¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Espero que muy bien Yo sé que muy bien Claro, y los Carameluchis también Pero es que un día no lo dije y me dijeron ¡Ay! que no has dicho lo de ¿Qué pasa preciosuras? ¿Cómo lleváis el día? Dije, no puede ser, no puede ser Es que os quiero mucho Carameluchis, de verdad Sois, vamos, los mejores del mundo mundial ¿Qué os iba a decir? Que, bueno, y es sábado Y nos vamos a ver Una casita que... Que va a ser nuestra futura casa, lo digo de verdad Lo digo de verdad Ella ha dicho, ni la ha visto ni la ha dicho ¿Tiene piscina? Y le digo sí Y dice, esa va a ser nuestra futura casa Bueno, es que todas las que estamos viendo tienen piscina Tienen piscina, eso digo yo Bueno, la de ayer no Ya, no íbamos por qué Yo sabía que no Ya, ya, yo también Pues, vamos a... Vamos a ver la casa Y bueno, hablar también con el Realtor Sobre todo lo que queremos y tal Porque nos hemos enterado Que aquí, bueno, aquí en España también Pero yo no sabía que aquí había Y bueno, pues también está aquí eso Lo del alquiler con derecho a comprar Y no lo sabíamos Y nos lo dijo el prestamista Nos dijo, ¿por qué no? Porque como dijimos que... Bueno, que íbamos a subir como un poquito más el presupuesto Porque estábamos viendo casas por más precio Del que nosotros teníamos pensado Pero es que había una gran diferencia Del tipo de casa Entonces dijimos, bueno, pues nos subimos un poquito más Pero claro, para subirnos un poquito más Necesitamos más tiempo para ahorrar Por lo menos dos o tres meses más Entonces nos dijo el prestamista Bueno, ¿por qué no? Habláis con el dueño de la casa Con la casa que os guste Y le decís que os vais unos meses de alquiler Y después la compráis Y yo, ¡oh! Fran, eso no Es que sería un pelotazo Porque en diciembre Dejaríamos el alquiler de los apartamentos Nos iríamos a la casa Y cuando nos vamos a poner las cosas Y a... Claro Y no solo eso Sino que nos ahorraríamos un dineral Porque no tendríamos que estar pagando alquiler de apartamentos Sería nuestro O sea, te lo descontarían luego del pago inicial De ese del... ¿Cómo se dice? De la entrada de la casa, básicamente Del pay down de la casa Sí Y... Y eso, Carameluchis Pues eso es lo que... Lo que vamos a hablar con él A ver qué nos dice También depende mucho De... La mujer... Me mira y se ríe También depende mucho de... Del que dueño La prisa que tenga en vender la casa Obviamente Si es alguien que no tenga prisa Pues le va a dar igual Pero si es alguien que tenga prisa En vender la casa Porque se compra otra O porque bla 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 Pues lógicamente no querrá Así que va a depender... Es lo que dice Fran Ahora se nos va a achicar el... El tema de las casas Porque si nos gustan diez Igual solo tres de esas diez Igual solo tres de esas diez Tres de esas diez van a... Vamos a... A poder comprarse Pero bueno Yo le digo a Fran La que sea Para nosotros Va a ser O sea, se... Es que eso es así Eso es así Paca 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 Oh Paca Oh Paca Te has levantado con energía Paca Paca Te has levantado con energía Y nada Carameluchis Pues ahora os contamos Vale? Vale? Bye! Y aquí seguimos Buscando casa Hemos ido a... A la casa que nos había buscado el hombre Pero está muy lejos Muy lejos ¿Dónde vas? Donde Cristo perdió el mechero Vamos Ahí está Está muy chulo La casa era impresionante O sea, la casa... Si hubiese estaba aquí Hubiese sido la casa perfecta En la zona que queremos nosotros Hubiese sido la casa perfecta Pero... Ay carameluchis Mirar el lago En los barquitos ahí Lo ven? No lo sé Qué chula Pero... Si, hoy es real Hoy quiere ser realtor Sí Podría ser la detective Claro El otro detective y realtor Esa es así Y... Mira allí para la derecha, sí Oh, qué bonito ¿La hemos visto? Sí Sí, aquí no hemos visto ninguna casa penja No lo sé No lo sé Sí Puede que sí Ya hemos visto tantas casas Que ya no sabemos qué casas hemos visto En fin, carameluchis eso que... Open House a la derecha Ah, pues sí Coño, que este es el lago Claro Sí, esta la hemos visto ya ¿No? No, 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 no La otra ¿Te imaginas otra vez ahí? Hola Hola Hola, ¿qué haces? Sí, aquí hay un montón en venta Sí, ya nos lo ha dicho el chico Esa es la Open House ¿Seguro que esa no hemos visto? No, no, no Sí, es buenísimo Fran tiene mucho de esto fotográfico Mucha memoria fotográfica Yo cero potateros Todas las casas las veo igual Todas las casas las veo igual Todas las casas las veo igual Esta tiene tres habitaciones Dos plantas Tres baños Tres baños Tres baños Y no pone nada de pula Así que no tiene pula Sí, pone pula ahí Ah, sí, la verdad, coño Joder, que no veo, que está tapándolo el cartel Bueno, ahora os contamos ¡Hola, peluchis! Ya estamos en casa Pero, perdonad por la de ruido, espérate A la babajilla puesto Fran tiene ahí el Betis Que está viendo el Betis Y hay mucho ruido Y a que no sabéis qué A que no sabéis dónde voy a ir yo ahora A que no sabéis dónde voy a ir yo sola ahora ¿Eh? Díselo tú, Fran Ah, es un masajito hawaiano ¡Sí! Me ha cogido ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Si me lo has cogido tú Me acaba de decir que dentro de una hora Tengo cita para que me den un masaje Un masaje hawaiana ¿Hawaiano? ¿Hawaiana? Porque se ha encargado él de que fuese una mujer la que me diese el masaje Ok Y eso y de regalo de aniversario que... No lo entiendo porque... Oh... 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 Y eso carameluchis que mañana es nuestro aniversario de boda Hacemos dos añitos de casados Y ya nos habíamos regalado las cosas de aniversario Yo le regalé la Play 4 y él me regaló la cámara Pero aún así pues me ha querido dar la sorpresa porque dice que estoy muy estresada En verdad tengo muchísimo dolor de espalda últimamente Y... Bueno... ¡Eh! Más bonito es que todas las cosas de este mundo ¡Oh! ¡Dios mío! Y digo, ¿pero por qué no has cogido para los dos? Y dice, porque el haya... Claro... El haya si no... O para los tres Los tres hay el patarrado Y... Y bueno, es un masajito de una hora Así que me voy a quitar todo el maquillaje Porque digo, no sé, pero si me... Le dan por hacerme un poquito de masaje en la cara Y me dicen, ah, es que tienes maquillaje no te lo puedo hacer Me dan un jamacuco con lo que me gusta a mí que me toquen la cara ¡Ay! ¡Dios mío! Jamás en la vida me han hecho un masaje de una hora Una hora es mucho Normalmente el de 20 minutos, media hora lo máximo Pero de relajación ¿Un masaje de una hora? Cuéntame... Si el senta bien voy a ir yo Flan Mira, el primero conejillo de India yo Así que me voy a quitar el maquillaje Me voy a duchar, me voy a quitar el maquillaje Vamos a comer Que en una horita me van a dar el masaje ¡Ay! ¡Ay! Que no puedo salir ¿Eh? ¿Te están llamando? Porque habrán dicho que son y 20, no venís a la cita, no venís a la cita ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Tengo un sueño, creo que me voy a quedar dormida Creo que me voy a quedar dormida No, no me voy a quedar dormida porque si no, no disfruto Pero como... ¿Me vas a llamar yendo dónde estás? Claro, claro Claro, que empiezas a las 3 y 20 Claro ¿A que me quitan 5 minutos de masaje? ¿Por el Betis? Sí, por el Betis Lleva yo listo ya Sí, vamos Listísimo A ver que todavía no has terminado, o sea que... Ya, pero te has quedado ahí entretenido Ella ya dice que también necesito un masaje ¡Me duele la pala! ¡Me parto! ¡Me duele la pala! ¡Me duele la pala! ¡Me duele la pala! O sea que... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la Juanola! Carabaluchis ¿Me tenéis envidia? Que sí, ahora mismo... Ahora mismo me tenéis una envidia Yo también me tengo envidia a mí misma Del pasado... De mi noemí del pasado ¡Para ti que guay! Carabaluchis, ya estoy dentro Me ha puesto una batita Así... Unos zapatitos Y ahora me han dado una tacilla para que te atue ahí toda la ropa Y me voy a hacer un masajito ¿Ya has tu agua? Ya estoy fuera, cada vez he hecho mi cara de dormida ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Ahora, yo me esperaba que fueran hawaianas Que no hiciesen el masaje y eran americanas Ya, no sé... El estilo... Ya, ya, pero no sé, porque digo, si eran hawaianas Porque cuando hay masajito puedes aprender... Ya, ya, ya lo sé, no sé Pero claro, todo tan hawaiano Fuera y eso... Sí, con la música, el olor... ¡Qué bien olía! Mmm... Huele a aceite de almendras Me daba el olor a aceite de almendras ¿Te han puesto el coco derretido en la cara? ¿El coco derretido? No me han puesto nada en la cara Me han hecho masaje en todo el cuerpo Me dice, ¿qué tal? Y digo, uff, ahora mismo estoy en el cielo No me han dicho, ¿qué bien chaval? Y digo, qué bien chaval, miren Happy Anniversary pero hay que estar sola y pero súper bien guachaba muy bien con unas piedrecitas y palante y para atrás las piedras calentitas calentitas a dios mío que gustas de chavar y en los pies o es que a mí que me toquen los pies las manos y los pies me encanta cuando entró me dice hay alguna zona del cuerpo que no te guste que te hagan masaje y digo no puedes soletear me todo lo que quieras mujer no había dos chicas que yo las he visto más agistas más jovencitas y yo creo que está en la más mayor tendría 45 así sin más expediente pero si hay muy bien y además como hablaba así como muy tranquila con la música chiquita todo como muy zen y muy oh dios santo ahora cuando he salido porque estaba la luz como a media oscurillas así no cuando he salido así como no veo no veo y nada muy bien te cuando sales te dicen si te quieres duchar si te quieres dar una ducha si tienen que tienes todos los jabones y todas las cosas allí yo he dicho no me voy a casa a ducharme me dice en serio yo sí sí me voy a casa me he dicho en casa me he dicho en casa me he dicho en casa y nada con el agüita tienes ahí entras y tienes para snacks para picar café bueno té café no té o algo así y súper bien me dice entras quieres estar ahí y eso un rato relajada tomándote un té y eso yo no no ya me voy ya me voy hombre que está yo sabía que estáis vosotros fuera me daba cosa no pero ya que iba a hacer allí sabes o sea va a estar allí estoy como cuando el domino yo le gané a la primera parte y él me ha ganado en la segunda pero ha estado muy bien eres el mejor eres más bonito ay 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 qué cosita y había una pizarra y todo me lo haya puesto su nombre así grande tiene una pizarra grande y he puesto a mucho betty mucho betty así y ponerme el collar y la pulsera me ha costado la vida quitarme la pandora claro que yo no he caído que tonta y me ha dicho quítate todas las pulseras todas las cosas así que yo la pandora no me la podría quitar me la tenía que quitar ella para ayudar por aquí es que tiene este clic aquí en fin carameluchis voy a casa me voy a dar un lavado de cuerpo y me voy a maquillar y esas cosas para descentrarme un poco mirar carameluchis a ver si cae así que el relámpago va a caer el doble es lo que tenemos ahí detrás no sé si lo veis no sé si se ve pero viene una pedazo de torpe mirar 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 cómo se ve una tormenta de arena mira mira cómo se ve la cámara mirar la tormenta sí sí se ve se ve pero es que por aquí ya está si es que ya huele la tormenta y la franfonte y rodeados de rayos de tormentas y nos da exactamente igual o sea este puede ser el último blog totalmente las tormentas de arena por detrás del año pasado teníamos una tormenta de arena de este de esto y estábamos pitando para casa pero es que están cayendo unos relámpagos allí alucinante bueno está por aquí por allí por ahí detrás de igual si a la gente le da igual y hemos venido a un tipo de feria que hay puestecitos igual hay puestecitos y aquí están los gofres que los seguimos por instagram están allí allí qué gracioso mira navajo tacos tacos navajo uy qué ricos a mirar ahí está lo de los gofres dicen que están muy buenos estos no los hemos probado pero dicen que están muy buenos qué ricos ponte la cola fran dónde vas estamos dentro yo creo que nos tendremos sí vamos al coche ahora venimos corriendo la gente está corriendo y la gente está corriendo mira el humo por ahí tengo la arena en los ojos correctos correctos y y y y y y y ¡Vamos a ver! ¡Oh Dios mío! ¡Mirad! ¡Mirad la tormenta! ¡Ahí en las luces se ve perfecto! ¡No veo nada! ¡Mirad las luces! ¡Que pienso que estamos dentro de la tormenta! ¡Estamos en la escala ya! ¡Oh, chaval! ¿Dónde está el coche? ¡Mirad las luces! ¡Uy, la puerta que se me va! ¡Uy! ¡Dios mío, la puerta! ¡Que no puedo con ellos! ¡Uy, no puedo con la puerta, no puedo! ¡No puedo con la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Miradme el pelo! ¡Miradme el pelo! ¡Miradme el pelo! ¡Ostras, chaval! O sea, mirad el... ¡Sí, ya! Voy a poner el aire, que es el calor ¡Amazing! ¡Wow, chaval! No me ha dado tiempo a pedir, porque si no Ya hemos tenido fresco en arena ¡Ya ves! ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, mirad la tormenta! ¡Mirad la tormenta acá, chaval! O sea... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad cómo se ve el polvo! ¡Mirad, mirad, mirad ahí! ¡Estamos dentro! Dentro del coche, menos mal Dentro del coche, pero mira cómo se ve el polvo, chaval La tormenta, la arena, esta es grande, ¿eh? ¡Esta es grande! ¡Madre mía! El Fran tiene los ojos llorosos, llorosos ¡Ay! No es porque le haya metido cinco a ver, chaval ¡Madre mía! Mis pelos están, vamos Mis pelos están todos enreados ¡Guau, chaval! ¡Qué desastre! Y a mí también tengo los ojos, mira Pero están de todas las maletas se han quedado a pedir Es que lo flipo con la gente, tío Además es lo que estaba diciendo, Fran Que esto es peligroso Porque aquí hay una, es una espora Que se te mete en la nariz Y te, y te, y la, transporta el polvo El polvo transporta esas esporas Y te, y te entra la fiebre de, del, del, del valle O algo así se llama ¿Eso es malo? Sí, es muy mala Hombre, mala, sí Es muy mala Es más, el perro de Ángel la acogió y ha estado malo mucho tiempo Ha estado malo un montón Sí, pero no solo, o sea Te recuperas de los efectos pero tienes que seguir tomándote la medicina durante un año entero Así que es muy peligroso, es muy peligroso Y claro, esto te está aspirando el polvo todo el rato y pues es chungo Así que yo lo flipo con la gente La gente estar acostumbrada y yo qué sé Pero vamos, hay que tener un poquito de cabeza también ¿Y si nos pasa a nosotros? No nos pasa porque nos hemos venido para el coche No te tiene por qué pasar Pero Fran se ha quedado ahí conmigo Como me quedaba contigo, los dos hemos venido todos a la vez Lo bueno que es que la tormenta en 10 minutos ha pasado Más o menos A ver si quedan gofres A ver si, joder macho, de verdad O sea, no me puedo creer que hayamos hecho media hora de coche para venir aquí Y que no podamos comernos el gofre O el conto de Arizona En verano En verano, es que en verano pasan estas cosas, sí Es que está bien, esta mañana estaba perfecto Y de repente, pum, cambia el clima Y flipas Estoy partigando de arena Como cuando te comes una almeja Que tiene arena Igual ¿Tú también? No, yo no Elaya dice, madre mía Es porque me está hablando con el vídeo Claro Está parado, Elaya, mira Toma adentro, toma adentro Toma adentro Qué franer está cagado porque el coche se está moviendo Uah, chaval, pedazo de rayos acaba de caer detrás tuya ¿Sí? Sí Madre mía, es que está cayendo la del tigre Madre mía Uy, 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 que se mueve el coche Pues nada, Caramelucci, nos vamos en el gofre Nos vamos en el gofre, esto es increíble Vamos, con el antojo que tenía yo de gofre No, no estoy preñado Cada vez que digo palabra antojo Media hora llegamos aquí metidos en el coche Y esto nos acaba Y ahora, eso, es que no Y esto nos acaba Nos acaba, así que nos vamos a ir con cuidado Con mucho cuidado Vamos, vamos, vamos a cenar Y vamos a hacer una merienda a cena Pero es que ya Es que mirad los árboles, vamos Vállate la, vállate la chica Y ahora nos pilla la tormenta acá De agua No sé si se ve, pero O sea No se ven las luces Pero está cayendo ¿Tengo el zoo? No, no, no tengo el zoo Está cayendo la del tigretón Caramelucci is my friend Caramelucci is my friend Caramelucci 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 Estoy muerta, chaval Tengo sueño ¿Qué sueño tengo mi arma? Ay Dios mío No puedo con mi vida No puedo con mi vida Aquí están los dos corriendo con la gata Detrás de la gata Acabamos de llegar a casa Hemos ido a cenar Porque hemos tenido que O sea, nos fuimos de allí Porque la tormenta acá esa no se iba Así que nos fuimos a una zona de al lado Que hay un centro comercial Y hemos estado comiendo ahí Hasta que ha pasado toda la tormenta Que seguía lloviendo Pero bueno, por lo menos Lo que es la tormenta esta gorda No estaba Y nos hemos venido para casa Y ahora pues nada Yo me voy a desmaquillar Me voy a poner pijama Y no sé qué plan No sé qué plan Porque aquí digo Vamos a ver una peli Vamos a ver una serie Pero ahora estamos viendo Orphan Black Que es una serie Que yo no sé si Creo que es que no está en español O sea, creo que no está en España No sé No sé si está en español Cari Yo creo que no Que Orphan Black no está en español Nosotros la vemos en Netflix En Netflix En versión original Pero me parece que un día miré Porque me preguntó alguien No sé si mi hermano Alguien me preguntó O mi tía Alguien me preguntó Y la miré Y digo Pues creo que no está Yo no la encontré en español Pero bueno Está muy bien la serie Está bastante interesante Y nada Carameluches Que no sé si veremos la serie O veremos una peli No lo sé No lo sabo No lo sabo Carameluches No lo sabo Pero bueno Yo estoy cansada Así que Qué sueño Qué sueño Pero es que no se puede acostar una así Con la barriga llena No se puede acostar una Que estoy Que babo Que me va a dar algo Que me va a dar algo Ay Barrigotita Ay barrigotita En fin Que Mira Se ha traído el haya Para aquí el churro El haya ¿Por qué te has traído aquí el churro? El churro que está ya sin forma El churro está sin forma Mirad De tanto abrazar Los ha trungado por la mitad Despídete Churrito Despídete De los carameluches Di Muchas gracias Carameluches Por estar aquí otro día Por estar aquí otro día más Con nosotros Si no estáis suscritos al canal Ya estáis tardando Ya estáis tardando Por aquí Os dejo también mis redes sociales Para que Me sigáis si queréis Si os apetece Si os apetece Y Y nada Que muchísimas gracias Por vuestros likes Por vuestros comentarios Y nos vemos mañana En el siguiente vlog ¿Vale preciosuras? Eh 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 Por la cara que va Que va Adiós ¿Cómo venimos? Vámonos al coche Ahora venimos Corre Adiós Adiós